El sexting consiste en la difusión de imágenes o videos de tipo sexual a través de un celular o cualquier medio electrónico. La segunda visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango, Sara de los Santos, declaró que hasta el momento no han recibido ninguna queja en este aspecto, ya que finalmente no es competencia de dicha comisión el conocer del tema al ser un delito que compete la policía cibernética. Explicó que se tendrá que presentar una denuncia en las oficinas de la Procuraduría General de la República, en este caso ante los ministerios públicos. Ante cualquier duda, ante cualquier ignorancia jurídica, bueno pues invitarlos al Departamento de Orientaciones Jurídicas de la Comisión. Aquí con nosotros tenemos un departamento en donde podemos escucharlos y orientarlos qué sería lo más indicado y a dónde dirigirse. También si eres víctima o conoces a alguien que está siendo víctima de sexting, tú mismo puedes orientarlo y canalizarlo a estas instituciones a que presenten la denuncia correspondiente y reciban apoyo de psicólogos que te ayudan a frenar este abuso para que se sancione a quien lo cometa. Esta denuncia se puede hacer tanto presencial o por medio de la página de la Procuraduría para que ellos definan si la situación que se está viviendo es materia de un delito. En el caso de que nos estuvieran viendo menores de edad, es bien importante que se lo hagan de saber a sus papás, bien importante a sus papás o a su tutor. Muchas veces el miedo nos hace guardar silencio porque creemos que nuestros papás nos van a regañar, pero la verdad es que las consecuencias de guardar silencio y no pedir la ayuda de nuestros padres nos puede llevar a un problema mucho más severo y mucho más grave. Cabe resaltar que aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango no puede actuar por sí solo, pueden acercarse a ellos para que se lo hagan saber a la Procuraduría General. Con información de Grisaldán Llano para Meganoticias, Karen Salinas.